Oye mira, yo odio que la gente que está disfrutando Espérate, espérate La gente que está disfrutando aquí, las manitas para arriba Mira, y vamos a dejar la bobería y vamos a hacer para aquí y para allá Como decía Manolino en Cuba, por aquí y para allá Cosí Oye, sí Mira, y ahora con ese para aquí y para allá Cosí, cosí, como están los pachemos, pasa, pasa al cora, pasa al cora ahí Yo odio que Tuti, Cosí Tuti canta y lo come Cosí, 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 es fácil, mira Bobería, bobería Mi gente, mi gente Tuti, baja y baja Mi gente Bobería, bobería Eso, así me gusta Sigue, eso, tiempo, ahí uno, mira bien, mira que bien Y Pero qué rico, papá Ay, ay Y qué bola, Tuti Ahí, mamá Oye Y las dos papitas Papita, mamá Pero qué rico Oye Eso nada más sucede aquí Escalar y bajar Bobería, bobería Se me está cayendo Bobería, bobería Oye Y dale vuelta, papá Y dale vuelta, papá Bobería, bobería Mueve la cintura, papá Bobería, bobería Bobería, bobería Bobería, bobería Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Una noche loca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Una noche loca Oye, papito Bailando Bailando Oye, pero qué rica, papito A ver, mamá Vamos, jugazón Eso, pero qué rico